Emitió CNDH recomendación a Puebla e Hidalgo por fallecimiento de niña náhuatl. Economía estancada para el 2017 revela un informe de la ONU. Condenan a cadena perpetua a ocho exmilitarias del Plan Cóndor. Siga en su pantalla para conocer esta información y más en su espacio DH Web Noticias. Iniciamos. Mi nombre es Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas de carácter derecho humanista. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán abrió de oficio una queja por el caso de la primaria Itzihuapa de la ciudad de Pátzcuaro, en donde los alumnos de segundo año tienen cuatro meses sin maestro. A través de la Coordinación de Orientación Legal, Quejas y Seguimiento, a cargo de Ángel Botell Ortiz, se inició el expediente de queja por violación al derecho a la educación, ineficiente prestación del servicio público y los que resulten. De acuerdo a la información periodística publicada en un medio de circulación estatal, padres de familia tomaron las instalaciones del citado plantel educativo, debido a que desde hace cuatro meses un grupo de segundo grado no tienen maestro y según la directiva de la escuela podrían pasar otros tres meses para asignarles profesor. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México emitió la Recomendación 58-2016 dirigida a los gobiernos de los estados de Puebla e Hidalgo por violaciones a los derechos a la salud en agravio de una mujer indígena náhuatl y su hija recién nacida en los hospitales Integral de Pahuatlán de Valle, Puebla y General de Tulancingo, Hidalgo. La CNDH constató responsabilidad de diversos médicos del Hospital General de Hidalgo por la inadecuada vigilancia y retraso en practicar una cesárea a la víctima de 21 años de edad quien presentaba 31 semanas de embarazo, lo que desencadenó en complicaciones en el bebé y lo cual dio como resultado la pérdida de la vida del mismo luego de nacer. La economía mundial permanece atrapada en un prolongado periodo de bajo crecimiento al expandirse solamente un 2.2 por ciento en 2016, según se dio a conocer hoy en el informe del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU sobre la situación y las perspectivas para la economía mundial en 2017. El informe además señala que se espera que el Producto Interno Bruto Mundial se expanda solamente un 2.7 por ciento en el 2017 y un 2.9 por ciento para el 2018. El reporte revela también que en la actual trayectoria de crecimiento cerca del 35 por ciento de los países menos desarrollados puede permanecer en la extrema pobreza en el año 2030, lo que pondría en peligro los Objetivos Mundiales de Desarrollo Sostenible. Por su parte, en la dimensión ambiental, el informe refiere de manera positiva que las emisiones globales de carbono se han estancado por segundo año consecutivo. La Corte de Italia condenó a cadena perpetua a ocho de los 27 exmilitares y funcionarios policiales por su participación en la muerte de 20 italianos durante el llamado Plan Cóndor en países de América Latina y por la que están imputados 27 militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay. El juicio contra los implicados en violaciones y torturas durante la Operación Cóndor comenzó el 12 de febrero de 2015 con 34 imputados, entre antiguos jefes de Estado, oficiales, agentes de policía, miembros de los servicios secretos de los regímenes militares de dichos países entre las décadas de 1970 y 1980. Me despido por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio y esto es DHWeb Noticias.